El Ritual La presente historia que les contaré me sucedió cuando apenas había ido a estudiar a la ciudad de Cuernavaca. Me fui a vivir con unos tíos quienes tenían espacio suficiente tanto para mí al igual que para mi hermano mayor, quien me acompañó hasta allá. Juntos logramos acoplarnos rápidamente al ritmo de vida de la familia, por lo que logramos hacer amistades y comenzar nuestras vidas lejos de nuestros padres. Justo cuando había cumplido los 20 años, mi hermano mayor decidió llevarme a festejar con unos amigos que tenía de su lugar de trabajo. Quedamos de vernos en un bar del centro de la ciudad. Al llegar, mi hermano me presentó con todos sus compañeros. Fue cuando vi a una de sus compañeras que era la recepcionista de la oficina. Su nombre era Karina. La verdad, en cuanto la vi, pude sentir una conexión que no había vivido con alguien más. No podía dejar de mirarla. Y es que, no sé qué era, pues algo me obsesionaba al mirarla a sus ojos. Poco después de un constante juego de miradas entre ambos, decidí acercarme y entablar conversar. Tuvimos un rato bastante agradable, en el que el uno y el otro parecíamos divertirnos. No obstante, no me percaté que quien nos veía con especial atención era mi hermano. Al salir del bar, decidí invitarla a salir al día siguiente. Ella aceptó y se despidió de mí con un beso. Yo me sentía soñado. Cuando de camino a casa, mi hermano pidió hablar conmigo. Ten bastante cuidado con aquella mujer. En la oficina se habla de que es de familia de brujas. Quizás no lo notaste, pero no es igual que las demás mujeres con las que has salido. Hay algo en ella que no puedes dejar de mirar. Y si te acercas, es que caíste en su embrujo. Me reí mucho de mi hermano, comentándole que lo que decía eran puras patrañas, que incluso podía notar celos en sus palabras. Me lo advirtió nuevamente, lo cual provocó que yo me molestara y ya no le hablara en el resto de la noche. Ya en casa, en la habitación, pasaban las dos de la madrugada cuando me fui a dormir. En mi cuarto, tenía un balcón, el cual nunca me había gustado cerrar la puerta, pues por el calor que se sentía por las noches, aquella puerta abierta ayudaba mucho a refrescar. Apenas había cerrado los ojos cuando escuché un ruido en el balcón, y ya que era el segundo piso, me imaginé que podía ser un gato el del ruido, pues se habían escuchado pisadas muy tenues. Me quedé observando un rato la puerta del balcón por si entraba algún animal. Solo podía apreciar que la cortina se sacudía por la brisa del aire, pero pasaron un par de minutos y no entró nada. Al pasar un tiempo, me había acomodado de tal manera que quedé recostado sobre mi brazo izquierdo y le daba la espalda al resto de la cama, y a los pocos minutos de haber quedado dormido, pude sentir que alguien me estaba acariciando mi mejilla. Creí que se trataba de algún mosco que intentaba picarme, pero al sacudir mi mano, pude sentir que algo duro la golpeaba. Abrí los ojos, pero no encontré nada. La mano me dolía, pues había sentido claramente que algo la había golpeado con fuerza. Tuve una extraña sensación de que algo estaba detrás mío acostado, pues podía sentir algo muy diferente a una brisa. Era la respiración de alguien sobre mi nuca. Recordé que frente a mí había un espejo grande, el cual siempre por las noches me daba miedo mirar, pero no tuve otra opción. Levanté la mirada y lo primero que divisé fue una figura oscura encorvada detrás de mí. Rápidamente miré hacia atrás, pero no vi nada. La piel se me erizó y mi respiración se encontraba agitada. Me levanté de la cama corriendo para encender la luz, pero no había nada extraño. Me acerqué a la cama para verla por encima. Vi que las cobijas las había hecho a un lado por el calor que hacía, lo cual me hizo darme por entendido que las había apilado y me habían dado la impresión de que había alguien detrás de mí. Me sentí un poco más aliviado, así que apagué la luz y al regresar a la cama, tuve una extraña sensación de ansiedad. Sé que sonará ridículo, pero sentí miedo de que algo se hubiera ocultado debajo de la cama. Así que di un brinco a ella. Pasaron muchos minutos para que recobrara nuevamente el sueño, pero más tarde podía sentir nuevamente que algo me presionaba el pecho. No podía abrir los ojos, pero sí tuve una extraña sensación de que algo me oprimía y se me subía. No me dejaba respirar e intentaba sacudirme, pero estaba totalmente inmóvil. Eso me dio mucho miedo y empecé a rezar nuevamente. Fue cuando pude abrir mis ojos y divisé una silueta borrosa sobre mí. En cuestión de segundos, se levantó y se quedó a un lado de mi cama. Pude recobrar el aliento y con mucho esfuerzo, grité el nombre de mi hermano. Después de unos segundos, llegó él y encendió la luz. En ese momento, pude ver que esta sombra difuminada se movía rápidamente atravesando a mi hermano sin que él se diera cuenta. Yo estaba muy asustado y empecé a llorar. Le tuve que contar lo sucedido. Llegaron mis tíos para ver qué había pasado. Fue mi tía quien se acercó al balcón a cerrar la puerta cuando soltó un pequeño grito al encontrarse con algo. Se trataba de un pájaro muerto justo a la entrada, el cual estaba rodeado por tierra negra. Ya por la mañana, mientras desayunaba, traté de encontrar una respuesta lógica de lo que me había pasado y me di cuenta que mi hermano me observaba detenidamente. Te lo dije. Te dije que esa vieja era de familia de brujas y ahora estás atrapado. ¿Acaso no te das cuenta que te están haciendo un ritual? En la oficina nadie se acerca a ella. Es más, nadie la invitó a la reunión en el bar. Ella llegó por sí sola. Le dije nuevamente que eso que decían eran puras tonterías y no le quise creer. Se molestó conmigo y se salió rápidamente de la casa sin decir a dónde iba. En la tarde, cuando fui a recoger a Karina a su casa, me percaté que vivía en una de las colonias más retiradas del centro. De hecho, al tocar a la puerta de su casa, una anciana fue a recibirme. No me quitó la mirada de encima durante varios segundos. Esto me desconcertó por completo. La anciana se hizo a un lado. No me invitó ni a pasar. Pero no lo tomé a mal. Así que mejor esperé afuera. Pasaron unos minutos y Karina bajó. Había algo en ella que me tenía enganchado. No podía dejar de mirarla. Decidimos ir a pasear un rato al centro, conocernos un poco más. Ella me preguntaba mucho sobre mi pasado y qué era lo que me quería dedicar. Yo lo único que intentaba era acercarme a ella, pero por alguna extraña razón, en toda la noche no me dejó ni tocarla. Pensé que, quizás, había sucedido algo en mí que no le gustaba. Regresé a mi casa todo desilusionado. Al entrar a la cocina, pude encontrar a mi hermano mayor. Me preguntó que a dónde me había metido y le respondí de forma tajante que no le importaba. Cuando entonces me dijo lo siguiente. ¿Quieres saber dónde estaba yo? Fui a buscar ayuda para ti. Aquella vieja ya te tiene controlado. Así que encontré a alguien que intercediera por ti. Fue cuando mi hermano sacó una bolsa con la misma tierra negra que habíamos encontrado en el balcón. Es tierra de panteón y están tratando de meterte un embrujo. Ignoré a mi hermano dejándolo hablar solo en la cocina. Me advirtió que tuviera cuidado desde ese momento en adelante. Muy molesto, me estaba preparando para irme a dormir. La puerta del balcón ya estaba cerrada. Tenía la impresión de que algo similar a la otra noche podía ocurrirme. Así que cerré con llave. Me fui a cepillar y cuando regresé, noté que la cortina se movía de tal manera que si hubiera viento viniendo de afuera. Me acerqué y comprobé que efectivamente estaba cerrada la puerta. Me extrañó todo esto, pero no me imaginé más. Apagué la luz y justo cuando estaba por subir a mi cama, pude sentir que algo tomaba mi pierna y me tiraba al piso. Debajo de la cama estaba allí aquella anciana que había visto en la casa de Karina, pero en su rostro se podía notar cierta rabia al verme. Abrió la boca y puedo jurar que vi colmillos. Aún no me soltaba y empezó a jalarme por debajo de la cama. Tenía mucha fuerza. Yo intentaba zafarme, pero todo esfuerzo era en vano. Ella era más fuerte, así que empecé a gritarle a mi hermano y a mis tíos. Esa cosa ya tenía toda mi pierna derecha por debajo de la cama y poco le faltaba para meterme hasta adentro. Cuando, por fin, apareció mi hermano y me encontró luchando en el piso. Inmediatamente me tomó de los hombros y jaló con fuerza para poder zafarme de las garras de aquella bruja. En ese instante, mi hermano agarró un bat, asestó un golpe por debajo de la cama, para después mirar, pero ya no había nada. Después de recobrar el aliento, me preguntó si me encontraba bien y sobre lo que había pasado. De ese modo, empecé a tomar más en serio sus palabras sobre lo que me advertía. Me dijo, fui a ver a una curandera, quien conoce muy bien a esa familia de brujos. Ella me contó que te hicieron un ritual de magia negra, en el que empezaron a meterse en tu cabeza. Pero la curandera logró que aquella bruja, en vez de mirarte a ti, la vea a ella. Es por eso que te odia tanto. Esto aún me parecía un disparate, pero ya no podía ponerme en otra posición habiendo pasado todo esto. Ya era algo que tenía que hablar, así que decidí hablarle por teléfono a Karina y confrontarla, pero nunca tuve éxito para poder contactarla. Me comentó algo más mi hermano que me dejó pensativo, pues resulta que, tanto a la anciana y a Karina, jamás las habían visto juntas. Siempre se veía una o la otra, pero jamás las dos. Además, mi hermano me dijo que al día siguiente tenía que ir a la oficina. Seguro ahí la encontraría y aprovecharía para hablar con ella. Esa noche, yo ya no pude dormir en esa habitación. Tuve que ir con mi hermano a dormir. Mis tíos, a la mañana siguiente, me aseguraron que llamarían a un cura para echar agua bendita y buscarían a aquella persona que nos ayudó para saber qué ritual podíamos hacer para que se alejara aquella bruja. Por su parte, mi hermano regresó por la tarde con noticias que no me esperaba, pues me comentó que Karina sí asistió, pero se retiró casi inmediatamente, pues traía un golpe en la cabeza y mencionó que ya no podía trabajar más en la empresa. Creo que tendrás que olvidarla, hermano. Es lo que me dijo mi hermano cuando me mostró una fotografía de Karina tomada de una cámara de video. El rostro de Karina se veía deforme. Ya no parecía ser el mismo rostro del que me había enamorado, pero sobre todo tenía una nariz deforme. Pensé que quizás era del golpe que mencionaba mi hermano, pero me dijo, a la bruja debajo de la cama logré golpearla en la cabeza. A partir de allí ya no supe más de Karina. He de aceptar que fui a buscarla a su casa, pero nunca encontré a nadie viviendo allí. Por nuestro lado, la curandera vino a bendecir nuestro hogar, y se puede decir que las cosas son más tranquilas ahora. Pero hay algo que me está inquietando, pues hasta hace poco es mi hermano quien dice estar enamorado de la nieta de aquella curandera. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo. Gracias. 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 Gracias.